La leyenda viviente W Los líderes Me encantaría verte sudar Los dos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Subirte es lo que anhelo Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Me gustamos en la par Sigue provocándome Bien suelta Te cuento En vuelta Ella es extrema Controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Entra a la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito el sostén Quéntame, bésame Tú sabes quién controla los de cien Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Me gustamos en la par Sigue provocándome Bien suelta Ten vuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Recostándose en la par Sigue provocándome Bien suelta En vuelta Soy esto Bebemos, cenamos Como no hay ningún reclamo Después yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo te amo De su casa a mi casa Pequeño es el tramo Y mi cuerpo te llama A mí me encanta la trama Ella será el malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman ¡Vamos! Resistirme en cocina será De la manera como lo hace, ninguna lo hará Recustándose en la pared, sigue provocándome ¿Quién suelta? ¿Quién suelta? ¡Quiz y mi ando! ¡Fio Lídez! W con Chandel Otro capítulo más ¡Eh! La máquina de hacer dinero corriendo Sonido perfecto Marioso Victor Ignasi Tiny